El nombre de Eulalia es de origen griego y significa aquella que habla elocuentemente. Según la tradición cristiana, Santa Eulalia vivió cerca de Barcina, España, actual Barcelona, España, en los tiempos del emperador dioclesiano, entre el 284 y el 305, durante el siglo III o IV, siendo papa San Marcelino. Durante la persecución de los cristianos en la región, Eulalia, una muchacha de entre 13 y 15 años, escapó de una casa de campo, donde sus padres la habían encerrado para que no se entregase a las autoridades, abiertamente confesó su fe y fue entregada al martirio. Fue víctima de diferentes tormentos y murió en la cruz. De acuerdo con la tradición, uno de estos tormentos consistió en lanzarla rodando dentro de un tonel lleno de vidrios rotos por la calle, actualmente llamada Bajada de Santa Eulalia, donde hay una imagen de la santa en una pequeña capilla. Fue clavada desnuda en una cruz de forma de X, forma conocida como Cruz de Santa Eulalia. Pero en aquel momento, para preservar su intimidad, le crecieron los cabellos y comenzó a nevar. Fue canonizada y se considera santa tanto por la iglesia católica romana como por la ortodoxa. Los restos de Santa Eulalia fueron localizados en el 878 por el obispo Frodoino y trasladados solemnemente a la catedral.